Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Oh sí, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Un toque del maestro, para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús Jesús Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí, Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Aleluya 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 Oh sí, Dios Oh sí, Dios Recibimos de ti Recibimos de ti, Señor Consolador 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 Te necesito cada día más Duda y temor Duda y temor Yo puedo vivir Yo puedo vivir Yo puedo vivir Más que ayer Más que ayer Duda y temor Duda y temor Duda y temor Solo en ti Yo puedo vivir Yo puedo vivir Sí, Señor Solo en ti podemos vivir, Señor Oh sí Levanta tus manos conmigo si quieres Digamos una vez más Digamos una vez más, Señor Hoy 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 Más que ayer Te necesito Mi dulce Señor Oh sí, Señor Consolador Dile Consolador Te necesito cada día más Aleluya Aleluya Mi corazón Yo sé Yo sé Yo sé Solo en ti Yo puedo vivir Levantemos nuestras manos al Señor Diciéndole Solo en ti, Señor Solo en ti, Señor Solo en ti, Señor puedo vivir Oh sí Solo en ti quiero vivir, Señor Aleluya 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 Oh, levanta hoy tu cántico, levanta tu voz al Señor. Oh, te necesito hoy, hoy más que ayer, te necesito, dile, oh Padre, oh Padre. Oh, si, te necesito hoy. Oh, gracias Señor, levanta tus manos un momento al Señor y dile, yo te necesito Señor. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Si Dios te exaltamos, tú eres digno, tú eres digno. De recibir toda la gloria. Aleluya. 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 Sí cantamos Aleluya. 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 Toda gloria, aleluya Al Cordero de Dios, aleluya Por siempre, aleluya Sí, yeah, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, por siempre Por siempre Sí, yeah, yeah, yeah Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Cantaremos a ti Aleluya Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Sí, cántalo Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes, Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor, en esta noche Te pedimos una lluvia, Jesús Una lluvia de bendición en nuestras vidas Toca cada corazón, Jesús Cada vida Dios manda, Julia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame, Señor Y Dios manda, Dios Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame, Señor Manda la ayuda Señor, Señor El rocío de tu amor Llenando, Señor Llenando las vidas Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo Hoy, Señor El rocío de tu amor Manda la lluvia 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 Muño... Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Seguir. Amar. Seguir. Levanto un canto con el goleño y comienzo a decir al suyo Dios. Cambia mi vida, cámbiame Si me estoy, necesitamos más y más de tu vida Oh, cambia mi vida, si me quiero más y más de ti Dios manda a su amor Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restaura el Señor Conocida desde aquí, y sólo con toda convicción Y sólo fuerte, y Dios manda ayuda Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Estaba en tu amor Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas ¿Dónde te has ido? Te extraño mi amado, mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Restaura mi ser Dile a ti 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 Anime Dile a ti Dile a ti Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más Señor hemos venido delante de ti, para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él, que levantes tu voz Y le dirás aquí estoy Señor, una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia, dile una vez más Dios, mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios, mi alma te desearé Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Una vez más, una vez más sentir tu mano en mí El abrazo del padre, una vez más sentir tus caricias Dios, tú nunca me has dejado Te amo Rey, te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios Una vez más yo te lo ruego, una vez más sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor, sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy, You are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, You are so amazing God, You are almighty, stronger, You are so amazing Darkness, You defeated Jesus, You are so amazing God, You are almighty, stronger, You are so amazing The darkness, You defeated Jesus, we lift You high Oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo Tú, solo Tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Celebrando con gran voz El Rey está aquí El Rey está aquí Alguien le adora su habitante Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora su habitante Alguien le adora su habitante Alguien le adora su habitante Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez canto esta canción Te damos gloria Te damos honra Rey de Reyes Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Me alocarás En mí Creo en ti Jesús Me alocarás En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Y recibe toda la gloria Te quiero levantar Alguien le adora cause Jesús, milagroso Señor Ya en este lugar de tu presencia Es descender tu poder A los que estamos aquí Y creo en ti Jesús Ya lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Ya lo que harás en mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Levanten sus manos Hijo del Señor De la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la honra Hijo de Dios Hijo de Dios Y recibe toda la honra 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 A mí, a mí Oh, 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 Dios todo por nosotros Oh, rey de reyes Te adoramos a ti, Señor No harás una vez más Te adoramos a ti, Señor Amado 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 Amado, Jesús Amado 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Ario con el grito! 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 ¡Caen los muros! ¡Caen los muros! ¡Caen los muros! ¡Caen los muros! ¡Vamos solos! ¡Caen los muros caerán! ¡Caen los muros caerán! Conmigo te curirá Caerá Con un grito de alegría Aleluya Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlos Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Sin dejar No le anhelas No le anhelas Él tocará tu vida Oh dile maestro Toca Tú eres refugio No le anhelas 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 Maestro 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 Tocame Sentir tus brazos Hoy en mí Hoy en mí Tocame 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 Te necesitamos Señor Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Visítame De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelos de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile, Señor, aquí estoy Si derrama tu gloria, Señor Gané, Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu gloria Si derrama tu gloria 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 Pon tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu gloria Escribe tu gloria Escribe tu gloria En mí Quiero estar Cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar Quiero estar Quiero estar Uy, la adoración Se trata de ti De ti De ti Oh 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 o Oh 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 Uh 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 Se trata de ti Pon tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti, se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi Señor De ti, de ti Dice, de ti Dice, de ti Se trata de ti, mi Señor De ti, mi Señor Se trata de ti 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 De ti